¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, pueden mutear el arpa, que era al final. Ahora sí nos fuimos. Oye, Felipe. Ya. Pero la entrada de... Tres, y... Y nos vamos a mandar un viajecito para el sur, chiquillos por ti. Y nos vamos nomás. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío en el corazón. No la vio nada, sin tal ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita, como las estrellas, sólo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos roberos, me hicieron su cuna en la luna y el mar. Sólo por mirarla, sólo por quererla, le echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse? Es hija del tinta, un mísero peor. Por el ventisquero, por la tierra del fuego. Corazón de escarcha, sólo se perdió. Fue a buscar el oro, en penosa marcha. Ahora manos llenas de escarcha en punto. No no, no es que no, no, no es que no, no, no. Pero luego fases por donde vives mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro en la vaga la adorna en las palmas, lo cruza un estero y al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero si vas para China, te ruego viajero le digas a ella que de amor me muero en un pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y el cielo si miras a lo alto hacia el valle lo verás que lo baña un estero campesinos y gente del pueblo que saldrán al encuentro viajero y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero han brotado otra vez nuestros aires tan duro del viejo jardín donde tu alma selló un juramento amor de un momento que lloro por ti tierno llanto de amor fue el tuyo en tus ojos divinos yo vi ojos falsos que a mí me engañaron al ver que lloraron los niños por ti tierno llanto de amor que lloraron los niños por ti que lloraron los niños por ti que lloraron los niños por ti y los amores con sus amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón a duras penas pero salió ya mientras esperamos nuestro arpista chiquillo vamos a presentar al grupo como siempre en todos lados hay que presentarnos como Dios manda vamos a empezar por la izquierda con nuestra acordeonista sex symbol del grupo bailes sexys y etc animaciones también anima despedidas solteras también chiquillos también chiquillos después les vamos a dar el contacto bueno en realidad todos animamos despedidas solteras él es el más famoso de todos se viste bombero se viste bombero ahí la manguera ustedes callan desde Talca chiquillo Magdiel Díaz un aplauso para él este le pone color callate o no te sabe ya quien sigue a mi a mi lado a ver en el pandero compadre Matías Jorquera chiquillos de Talca animaciones pandero y baile sexy también ahora viene el mute el mute nosotros le decimos el mute porque nunca habla tiene micrófono y no dice no lo que prueba sonido y dice hola aló sí y estaríamos pero nuestro bajista nuestro bajista chiquillos de San Rafael Matías 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 Vergara Matías Vergara te olvidaste el apellido Vergara para Vergara ya a mi derecha segunda voz guitarra no este es el Brad Pitt del grupo es pelarquino encima este es el Max Steel el Max el Ken con ustedes chiquillos Felipe González de Pelarco muchas gracias trajiste barra está rico tú 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 ¿cachai? cuando uno es pelarquino claro claro me imagino me imagino ya chiquillos en la guitarra animaciones también es su primera presentación con nosotros mi primera vez mi primera vez tiene su fan club de Talca chiquillo John Villasega un aplauso para él por favor ahí anda mi fan club conmigo para todos lados después de la presentación va a gastarse toda la plata va a pagarle al fan a los fans conmigo y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Gracias por ver el video